en estos ejemplos voy a tener que ver qué es lo que significa cada una de estas cosas ahí está bien claro, acá debía estar bien claro, vamos a hacer primero aquí a ver, me piden que calcule el límite cuando x tiende a cero de esta función si esta función es esta no es mala idea, para nada, analizar primero el dominio de la función si yo me fijo, esta función está definida para x mayor que cero y para x menor que cero pero no está para cero, o sea que el dominio de la función son los reales menos el valor cero esto no me impide calcular el límite porque yo puedo calcular el límite de la función cuando x tiende a un valor y ese valor no pertenecer al dominio, puede pertenecer o no debe cumplir otro tipo de condiciones que se van un poco del alcance de este curso así que esto está perfecto, también podría graficarla porque no tiene tanta historia, a ver, si x es mayor que cero es una recta y es igual a x, si yo planteo igual a f de x en esta parte es una cosa así, una recta a 45 grados del otro lado, cuando x es menor que cero voy a tener voy a tener un hueco acá, para cero no sé cuánto vale y voy a tener la clásica parábola esta función, me acerque por la derecha o por la izquierda va a tender a ese valor cero, aunque la función no exista vamos a decirlo así, no existe f de cero no está definida en ese punto, un detalle bueno, vamos con los límites límite por derecha es el límite cuando x tiende a cero o sea que x es, tiende a cero, perdón por la derecha, por los positivos x es menor, no, x es mayor que cero de f de x o sea que voy a usar esta definición es el límite cuando x tiende a cero de x y esto es cero yo me acerco a cero, esto va descendiendo siguiendo esta línea límite por la izquierda es el límite cuando x tiende a cero por el lado de los negativos o sea que x es menor que cero de f de x límite cuando x tiende a cero y como es menor que cero voy a usar esta definición de x cuadrado y esto es cero conclusión fenómeno como límite por izquierda es igual al límite por derecha y es igual a cero entonces el límite cuando x tiende a cero de f de x es cero nada más ni nada menos que que insisto no es algo complicado o particularmente complicado vamos a hacer un análisis similar acá a ver cuando yo hablo de valor absoluto de x o módulo de x que es esa función vamos a tener que recurrir a la definición yo voy a decir el valor absoluto de x es x si x es mayor o igual a cero y es menos x si x es menor que cero o sea que si pongo un valor acá adentro positivo o cero mayor o igual a cero la función me devuelve la propia x el propio argumento el propio dato si meto un valor negativo menor que cero le tengo que agregar un menos adelante conclusión lo convierto en positivo la función valor absoluto le sacaba el signo a la función ¿está? bueno voy a hacer una gráfica sencilla ya lo hemos hecho esto si x es mayor o igual a cero y es igual a x es esto una recta 45 grados y si x es menor que cero es la recta y igual y igual a menos x acá vamos a poner así y igual a menos x una recta 45 grados el dominio de la función dominio de g es directamente todos los reales no hay ningún problema por eso marqué no con un hueco con un punto vacío sino con un punto relleno esto muy bien ahora vamos con los límites límite por la derecha límite cuando x tiende a cero por el lado de los positivos de g de x esto quiere decir que x es mayor que cero si es mayor que cero es mayor o igual a cero o sea que voy a usar esto esto es el límite cuando x tiende a cero de x y esto es cero el límite por la izquierda es el límite cuando x tiende a cero por los negativos por los negativos x menor que cero de g de x si x es menor que cero de g de x si x es menor que cero de g de x es igual a cero ahí estaría la respuesta en el próximo video vamos a ir planteando otras cosas a ver que pasa más adelante van a ver que los ejercicios yo no voy a plantear que tiende x a un valor sino voy a decir buscar los puntos raros y ver si presentan alguna discontinuidad